Ha hecho que España va a rentabilizar turísticamente el cine rodado en nuestra comunidad y creo que después de muchos años de promover los rodajes aquí ha llegado el momento de rentabilizarlos plenamente con una herramienta como es esta en la que convirtamos al cinéfilo en viajero y al viajero en cinéfilo. El selfie que tenemos diciendo que nos hemos sentido como Indiana Jones en la playa de los muertos en Almería o como nos hemos sentido en Úbeda y Baeza como a la triste. Ese tipo de historia es la que queremos que se lleven los turistas, creemos que son experiencias y bueno, más de uno por aquí hoy va a ser la ONU de Arabia o va a ser Anakin Skywalker en la Guerra de las Galaxias.